Música Un conjunto compuesto por más de medio centenar de piezas a las que se añaden otros trabajos procedentes de los fondos propios de Fundación Unicaja y también de colecciones privadas varias. Y que conforman una selección única con creaciones que nunca se han exhibido con anterioridad y una narrativa de fondo que permita apreciar de principio a fin el recorrido de una figura memorable ya elogiada en su día por Salvador Dalí. La exposición es una de las mejores que se han hecho sobre nuestro padre. En los últimos años. Concretamente lleva 11 años sin exponer en Málaga. Entonces para nosotros es un orgullo realmente. Y el espacio donde se ubica no puede ser, es inmejorable, es impresionante. Música 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 Música